Quieres preguntar Sientes que no me conoces Quise conservar El misterio o la otra noche Hoy qué vas a hacer Cuántos planes ya tenías Dónde está tu hotel Puedo ser tu guía otra vez Por favor recuérdame la habitación donde estás Que las dudas se te vayan cuando me ves te caer Voy con hombres y me pides algo rápido al par O te queda chocolate dámelo a la caer Desayuno obligatorio, restaurante en el mar El sol sale lentamente, no nos quiere apurar Ojalá que esta aventura no tuviera un final Se juntaron las estrellas, lo podía durar Cuéntame de ti ¿En qué crees? ¿En qué confías? ¿Quién te hizo sufrir? ¿Pasarías otro día? Sí, por favor recuérdame la habitación donde estás Que las dudas se te vayan cuando me ves te caer Voy con hombres y me pides algo rápido al par O te queda chocolate dámelo al acabar Desayuno obligatorio, restaurante en el mar El sol sale lentamente, no nos quiere apurar Ojalá que esta aventura no tuviera un final Se juntaron las estrellas, lo podía durar ¡La habitación! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video